Yo no sé qué hacer Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podría ser Esta situación De verte tanto no escondidas No puede seguir No daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo digo mi pena Herido Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo Y así yo vivo Mi pena Herido Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo Debes entender Que yo no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado Con otro querer Y así yo vivo Y así yo vivo Mi pena Herido Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás a mi lado Por siempre conmigo No te vayas sin saber Cuánto te amo Cuánto te amo Querido Así yo vivo Mi pena Querido Así yo vivo Soñando 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 Contigo Voy viviendo un poco Porque en tus brazos Conocí el amor Me volviste loco Así yo vivo Mi pena Querido Así yo vivo Soñando Soñando Pero todo Se terminó Así yo vivo Mi pena Querido Así yo vivo Soñando Soñando Mira la agonía De mi corazón Mírala Siéntela Nadie te querrá Como te quise Y yo Eso no Ya verás Herido Herido Soñando Soñando Pensando Pensando En ti y mi amor Hoy te vas y jamás volverás a mí, lo sé Herido, soñando, pensando en ti mi amor Pero yo, como ayer, siempre, siempre te querré Yo, como ayer, siempre, siempre te querré